Por cada 100 mil habitantes tenemos 47 diagnosticados con cáncer de próstata, con cáncer de mama 34, por cuello y tuerino 19 por cada 100 mil habitantes, pulmón para los hombres 13, colon y recto para hombres y mujeres 12 por cada 100 mil habitantes. Tengo que iniciar por contarles que es un proyecto de ley de autoría del senador Fabián Díaz, el cual cursó sus dos debates en comisión de Senado y en la plenaria de Senado, en el cual se acogieron la gran mayoría de proposiciones hechas por diferentes partidos y el cual también contó con un concepto positivo por parte del Ministerio de Salud. ¿Qué tiene por objeto este proyecto de ley? Y es modificar la ley 384 de 2010, la llamada ley Sandra Ceballos. Y decían, compañero, que hay suficiente normatividad al respecto y créanme que no la hay. ¿Y qué es lo que está buscando este proyecto de ley? Reconocer sujetos de especial protección constitucional a las personas con sospecha de cáncer y diagnosticadas con cáncer, pero esto para dar mayores herramientas de aplicación y facilitar, por ejemplo, en la acción de tutela a estos actores y de que tengan acceso al sistema. El segundo eje principal que no se contempla, que son las familias. Recuerden que siempre cuando estas personas están diagnosticadas con esta enfermedad, siempre hay un familiar, lleva la carga emocional. Por ejemplo, en el caso mío yo les puedo dar la experiencia en cuanto a la diabetes. Yo fui el cuidador de mi padre y al lado de él también incurrí en muchas de las enfermedades tanto psicológicas como muchas de las que contemplaban acompañar al paciente. Siempre se hablaba de una definición de profesionales especializados que eran solamente los que podían abarcar el acompañamiento y definir todo lo del tema de sus pacientes. Aquí ya se abre el espectro a personas con conocimiento, por ejemplo, que ya puedan hacer el acompañamiento, por decirlo así, una enfermera, que no es especializada pero que tiene conocimiento de la enfermedad y que está al lado de ella acompañando y tomando las diferentes definiciones. Pero para mí uno de los más importantes es que se le da la misma categoría a las personas que tienen la sospecha. Recuerden que este proyecto de ley 384 siempre cobija a las personas que ya tienen la enfermedad en sí, pero no dejamos la prevención a un lado. La prevención de estas personas que con un simple examen físico del médico puede sospechar que puede tener esta enfermedad. El contenido técnico de las unidades funcionales, que no solamente para profesionales especializados, sino abarca, contempla a todos los actores de salud que puedan llegar a ser un carácter general para complementar esta actuación. Uno más es que las entidades territoriales directamente con el Instituto Nacional de Cancerología pueden hacer sus diferentes acuerdos interadministrativos. Y esto lo que buscamos es llegar a la prevención. Yo creo que con la gran mayor, con estas herramientas, que estamos entrando a modificar la ley 384, daríamos herramientas para poder entrar a prevenir, dar mayores calidades y oportunidades de vida y otro, bajar el costo al sistema de salud.